¿Qué es lo que se llama? ¿Lliano? Hola, chef. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Pues, estoy muy emocionado porque estoy viendo cosas ahí interesantes. ¿Qué son? ¿Memelitos o qué son? Son circuguaches. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Son guaraches medio circulares. Yo empecé a cocinar bien a los diez años y primero mi mamá me fue instruyendo y después una tía mía. Cocineritos, les quedan quince minutos para terminar y presentar. ¿Oído? ¡Oído! Bien. Hola, María Sabina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás preparando? Tetelas y una quesadilla frita, pero una se me explotó y la otra ya la puse. ¿Y de qué están rellenas? De una mezcla de, se podría decir, cazuela serrana. Muy bien. Cocineros, quedan cinco minutitos. ¿Vamos? Cuando dijeron cinco minutos, yo dije, la tetela se me olvidó. Ya no presenté tetela, nada más dos quesadillas ricas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cocineros, manos arriba. Cocineros, ahora el jurado va a disfrutar de sus platos. El primer plato que vamos a probar es el de... María Sabina. ¿Cómo se llama el plato? En apuros. ¿Estuviste muy apurada? Sí. Ah, mira, se lo voy a presentar. Esta es una mezcla de un hongo con chile poblano y un poquito de pasote. ¿Y esta se come así, directo? Sí, sí gusta. Lo que pasa es que esa la iba a echar en una tetela. Pero pues la tetela se rompió. ¿Esto lo preparaste en molcajete? Sí. Esa es una preparación clásica, oaxaqueña. La chef Betty va a sacar fuego. No, ya le está gustando. Pues sí se siente Oaxaca, definitivamente. Muy bien. Muy bueno. Felicidades. Gracias. María Sabina, pásenle prestación, por favor. Gracias. Evelyn. ¿Está picoso? No. No, no, no. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias. La única recomendación es hacer un plato un poco más grande, para que no se vea tan apretado. Gracias. Gracias. Yo me imagino que esto, pues, tú te lo ha de desayunar, ¿verdad? No. ¿Por qué? A mí, bueno, me hace un poco de daño comer chile en la mañana o en la noche. Bueno, pero no pica. Gracias. El siguiente plato que queremos probar es el de Luis. Me siento nervioso y al mismo tiempo emocionado. La salsa pica. Uy, ya voy. Sobre aviso. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás, amor? Bien. Estás bien chiquito. Pero mira qué cosas tan chulas hiciste. ¿Cómo se llamaría tu plato? Tlacoyo, gotito. Hay una tlacoyo y hay una gordita, y lo rellenaste de... Pollo. ¿Lo puedo probar, señor? Muchas gracias. Tu salsa está muy buena. Sí está picosita, pero mire, cuando está buena yo ni digo nada. Luis, muchas felicidades. Gracias. Platícame, Luis, ¿por qué quisiste entrar a Masterchef? Porque los vi desde chiquito. Desde chiquitito. ¡Cállate! Muchas felicidades. Gracias. Michelle. A ver, platícame de la salsa. Yo hice una salsa marcajite. Este, pica un poco con chile serrano, tomates, ajo, cebolla y ya. Muy buena la salsa. Gracias. Me gustó que lo hubieras puesto de esta manera. La presentación está interesante. ¿Tu plato se llama...? ¿Tamales? ¿Tamales? Ok. Este, ¿de qué es el tamal? Verde. ¿Tamal verde? Ajá. ¿No tiene pepito o sí? No, nada más era decoración. Decoración. Muy bueno. Gracias. Para el sombrero. ¿El tamal es donde te sientes más cómoda? Pues, los tamales y los chiles rellenos. Chóquenla. Completo. Felicidades, Michelle. Ana Paula. ¿Y qué tenemos aquí? Son unas garnachas con una salsa que tiene habanero y chile gordo y estas con mil tomate y chile gordo. ¿Están bravas? Sí. Pues, la de habanero, sí. Ahí. Oh, sí. Muy bueno. Gracias. ¿De cuál me tengo que mortificar? Así como la he visto, no le recomiendo la de habanero. Pero como soy bien valiente, con una garnacha en el diente, ¿qué crees que voy a hacer? Pues, la de habanero. Claro, claro. La chef Betty es valiente. Vale. Vamos a ver cómo me va si no salgo llorando de aquí. Ana Paula, te tienes que sentir muy, muy orgullosa de tu estado, de ser oaxaqueña y de su gastronomía. Hoy lo hiciste muy bien. Gracias, chef. Vamos a darle un chapulín. ¿Cómo es? Sí. A ver, porque se quedó con ganas de hacerlo. ¿Todavía brinca? Está vivo. ¿Está vivo? Muy bueno. Pero brinca del hambre. Yo, mira, del hambre. No me da un chapulín. A mí. A ella ya le dio a probar y a mí no. No, porque hace rato me eché una bendición. Hasta me duele la cabeza. Del chile que se está comiendo le duele la cabeza. El siguiente plato que queremos ver es el de Andrés. ¿Cómo se llama tu plato? Las mojadas. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque son suizas y están en México. Ah, mira, muy buena relación. Venían sin pasaporte, sin documento. Ya entendí, ya entendí. ¿Pollito o de qué? Ajá, de pollito. ¿Y tu salsa de qué está hecha, Andrés? Tiene chile serrano, tomate, cebolla, ajo, sal y crema. Decidirte por unas suizas y no por unas 100% mexicanas. ¿Por qué? Porque me parecieron más originales. Súper. Felicidades. Gracias, chef. Muchas gracias. Felicidades. ¿De qué? Gracias, chef. Daniela. ¿Cómo se llama el plato? Un sope con tiempo, porque me costó, iba a ser tres, pero ya no me, no organizaría bien mi tiempo. Ok, y es pollo. ¿La masa qué le pusiste? Le puse chile guají. Muy sencillo, muy bien ejecutado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tu salsa está muy buena. Gracias. El siguiente plato que queremos probar es el de Emiliano. El punto de cocción de la carne está perfecto. Felicidades. Gracias. Ya quisieran muchos de los adultos haber emplatado como tú. Gracias, chef. Muchas felicidades. Gracias. Comida. Tiene que ser como la música. Tiene que tener armonía, tiene que tener un tiempo, tiene que fluir, tiene que ser agradable, tiene que comunicar algo. Sí. Y tu plato lo tiene. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, chef. ¡Gimena! ¿Me quieres platicar el nombre de tu plato? Emilitas del estilo Jimena. ¿Estás contenta de estar aquí? Mucho. Estás muy sabrosas. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Álvaro. Son unos sopes con carne a la mexicana y una salsa de chile morita con mango. ¿Y de dónde salió la inspiración de meter el mango en la salsa? Empecé a hacer una salsa de chile morita, pero después me recomendaron que probara con algo dulce. Entonces decidí hacerlo con mango y pues la combinación salió bien. Y le va muy bien a la carne. Otra vez tengo que dar un bote, ¿no? Sí. A llevarlo a mi casa. A ver. Gracias. ¿Qué? ¿Nervioso? Un poquito. Un poquito. Muchas felicidades. Muy bien, Nacho. Señores del jurado, ¿se me hacen el favor de pasar a deliberar? Por supuesto. ¡No se tarden mucho! Bueno, por favor, señores del jurado, cuéntenos. El primer mandil que va directo a la cocina de MasterChef es... María Sabina. Me quedé sin hablar, ni siquiera pude decir nada. La sonrisa no me la van a quitar. La siguiente persona que entra a la cocina de MasterChef es... Emiliano. ¡Edrá, Daddy! Estoy muy emocionada y feliz. Aportar el mandil de los 18 para mí significa ser un gran cocinero. Tercer mandil que va directo a la cocina de MasterChef es... es Ana Paula. Yo quiero llorar de la emoción, fue muy emocionante cuando oí mi nombre y... no sé, soy una de los 18, estoy muy emocionada, logré pasar, logré mi sueño. El último mandil es para... para ti, Michelle. Eso, Michelle. Era algo que no podía explicar, no se puede explicar porque era solo uno, solo quedaba un lugar y lo pude tomar yo. Para ustedes seis que no quedaron, primero que nada, muchas felicidades, son parte de MasterChef, les tocó vivir esta primera etapa, son muy jóvenes, el camino es muy largo, si de veras se quieren dedicar a la cocina tienen mucho tiempo, aunque estén tan grandes como Luis, ¿verdad? Cocinar es práctica y error, como dice el chef Bruno Teiza, hay que hacerlo mil veces y a la mil uno queda bien, entonces hay que practicar y practicar y seguir practicando. Muchas felicidades, deben sentirse muy orgullosos, lo hicieron muy bien, de verdad estuvo muy reñido, fue una decisión muy difícil. Gracias. 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 Gracias.